¡Maldes cáncer! ¡Atención presente! ¡Ar! En un acto solemne y lleno de emoción, el cuerpo del soldado Baren Andrés Correa Vargas fue trasladado a su ciudad natal, Tuluá, tras ser asesinado en un atentado en la base militar de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. El ejército de Colombia confirmó el desplazamiento del cuerpo, que llegó para ser homenajeado por familiares, amigos y miembros de la comunidad. A sus 31 años, Correa Vargas había dedicado más de 12 años de su vida al servicio militar, destacándose por su disciplina y compromiso. Según sus compañeros, su destacado desempeño y virtudes militares lo convertían en un referente dentro de la institución. El homenaje póstumo, lleno de emociones y recuerdos, se llevó a cabo en la mañana de este viernes 20 de septiembre. Amigos y seres queridos se congregaron para rendir tributo a su valentía y sacrificio. En la ceremonia, se evocaron anécdotas que reflejaron su carácter y la huella que dejó en quienes lo conocieron. El soldado Baren Correa Vargas será recordado no sólo como un profesional comprometido, sino también como un ser humano que siempre se preocupó por el bienestar de su familia y sus compañeros. Por su parte, el cuerpo del soldado profesional Julian Patiño Arango, de 26 años, fue trasladado a Florencia, caquetá donde sus familiares y amigos le dieron el último adiós. Gracias. 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 Gracias.